y no se olviden gente y no se olviden que este partido también lo van a poder ver en toda la plataforma de poncepol porque está siendo grabado lo van a poder ver en el tiktok en el instagram en el facebook por aquí va el portero del cártel de san cosme largo el servicio van a buscar por aquí a molina lo va a aguantar el chido chumbidas chumbidas a ver gracias gracias niquispe rojel ángel rodríguez de evitarte quien más está por aquí vamos cártel de san conme no hice por acá güey y samudio estrella romero ahí está la gente seguidora de jose por el cabezazo por parte de juancito la va a recuperar vinicio juancito va a cortar franches por aquí ha pasado vinicio que rápido en la fricción estaba chumbidas honor y gloria acá está justamente la gente de la policía resguardando el servicio el cabezazo de puchungo vamos cártel de villa atención la gente lima sur el cártel de villa largo el servicio de huerta y cruz popes lo van a buscar por aquí a molina cortaba bien vinicio va a sacar el disparo vinicio de esta manera responde bien al dair caqueo se fueron los finalistas del año pasado se fue se va de humo se fue íntimo de atusparia cosa del fútbol la cosa de la vida cosa del destino cosa que así lo que hizo dios la va a tener carlos correa monchi va monchi franches monchi ahora alta ir caqueo si nos vamos de lleno hasta la final aguantaba por ahí el sargento cano largo el balón cabezazo lateral va puchungo de manos el capitán del cártel de san conme lo va a recibir justamente juancito avanza el individuo a juancito falta mano 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 tira libre a favor del cártel de san conme compartan gente la transmisión que estamos en vivo a quien le vas al cártel de san conme al cártel de villa a ver dónde están los hinchas presentes por aquí bajo alexa rosales puchungo largo el servicio lo van a buscar por aquí a molina el cabezazo la aguantaba bien chupitaz referente chupitaz del fútbol profesional ex espor huancayo avanza ahora el cártel con franches largo el servicio buscaban al sargento cano le pedían el pecho le pedían en el pecho el balón por aquí va puchungo de manos juancito falta nada vamos a ver el cártel de san conme esta culebra como barrera y edu manco culebra que la pinza lo va a aguantar molina el pensante el canario casa falta otra falta comparta gente la transmisión llegamos casi a las 200 personas donde están los muchachos de san y más o comparten el envío por aquí chupitaz lo van a buscar edu manco había mal nada por parte de walter el poppe cruz saludo para ti angela un beso además y para toda mi linda familia de pucalpa la familia gustamante ayer estuvo el cumpleaños mi tía julie gustamante un beso para ti tía y mi mamá carolina metidas diana y paulita en la banca y josé luís también los amo mucho en argentina el che luchito no por aquí frances atrás no de costado justamente para chupitaz el balón largo fuera del campo saque lateral para el cartel de san cosme lindo marco a mire la gente hoy ha llegado aquí a la cuadra 6 de prolongación parina cocha repleto a repleto vamos bien salvador dice marc aradojo la gente del sur presente la va a luchar por aquí buscaban a juancito no podía valde a ir caqueo la va a tener al de ir largo el balón la quería de un banco muy pasado muy potente se viene después betogol está descansando betogol para los cuartos me dijo directo a los cuartos por estar hablando casi me cae un pelotazo por allá vi una luz blanca era una foto no hay ya acá rayo no creo en pucalpa solamente hay rayo la va a luchar por aquí molina la va a tener canario casas edumanco frances se asocia bien el cartel de vía avanza por aquí carlos morrea va a sacar el disparo no podía la marca era de culebra salió bien vinicius sale ahí está la gente en el piso sentada frances está calipó no frances no viene la asociación con carlos correal molina que lo va a aguantar frances atrás el balón para altair caqueo sale el portero de lima sur no fue bueno el servicio otro otro balón fuera del campo va puchungo la experiencia de puchungo también puchungo también fue campeón del porvenir no molina lo va a aguantar chumpitas abajo iba edumanco le va a tener juancito ahora walter de popes cruz agarra la lanza walter vinicius sale bien vinicius falta 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 indica el árbitro vamos a llegar a las doscientas personas compartan el enemigo gente compartan transmisiones de qué parte nos ves de qué distrito de lima de qué ciudad del perú de qué otro país de qué continente walter cruz lo va a votar molina lo tiene bien referenciado este señor a chumpitas y justamente el el encargado para el juego la para la salida de cartel de vía el balón fuera del campo no podía dar un banco en el servicio san martín de por ay de andahuaylas hace poco estuvo aniversario a purímac la región un abrazo para usted desde san bartolo ajá desde el sur de la purima claro está linda región apurima de caqueo largo el balón anda guaylas apurima hay mucha gente de apurima que ve pose por seis o muñoz del callao les comento linda gente de apurima se viene la superliga de fútbol 7 en apurima que se va a desarrollar en abancay justamente en la capital atención la superliga profesional de fútbol 7 en apurima próximamente y esto se va a disputar en abancay más detalles en los próximos días yo mediante este pose por cubriendo algunos partidos del campeonato desde payet independencia ajá boica desde ancash qué lindo bucalpa por aquí santa clara la perla callao desde callao anda guaylas falta falta lo terminaban agarrando carlos correa va a jugar por aquí frances esto como primicia gente hace bien la superliga de fútbol 7 en apurima culebra por aquí va molina la va a aguantar juancito avanza juancito agarra juancito la pelota no podía la marca primero de frances el cabezazo de carlos correa juancito lo deja pasar lateral para el cárter de san cosme un chungo de manos el balón la va a tener juancito falta desde ayacucho ajá saludo para el boica 0-0 marcadores de huaycán ahí está la gente de huaycán independencia se viene la superliga de fútbol 7 en andagua en abancaya en la región apurima desde asia cañete ay 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 0-0 marcador desde italia no ven también qué lindo va desde el extranjero tiro libre a favor de cartel de san cosme la va a tener juancito el árbitro lo retrocede a dumanco por ahí va juancito el cárter de san cosme va a tener ese tiro libre desde croacia ahí está croacia pues va a salir de pensante va canario va a casas a vas a casas falta desde california eeuu ahí está la gente desde ica esto sí creo san bartolo el sur de lima mario esteban desde pedregal arequipa está la gente de provincia que no ve la linda gente de arequipa ica ancash pucalpa la tierra colorada pucalpa por aquí lo tenían agarrado sometido el canal jugó rápido el cartel quería sorprender va a salir por aquí san cosme el pase 3 de 2 de espectáculo desde cajamarca marisol ayala italia guanoco miren estuve al pendiente de la jugada siempre fue a la pelota siempre fue a la pelota no sé si ustedes vieron falta en esa jugada desde guayay pasco desde chile chancham hay linda ciudad chancham pero para mí fue falta no para mí no fue falta va siempre la pelota para mí va la pelota bueno ahí está calolo ingresa calolo a guanoco tierra de tus abuelos linda ciudad guanoco la ciudad del mejor clima del mundo este clima me hace acordar a guanoco este clima de ahorita tembladito me hace acordar a guanoco linda ciudad conocí la casa de la perricholi cuando visité lindo guanoco linda linda obviamente hay más lugares turísticos no pero la casa de la perricholi es una de ellas vayan a pucalpa conozcan pucalpa se viene a fiesta de san juan para que coman juane tacacho cecina aguajina un burago y refresco de cocona todo se come rico en pucalpa lo tienen abrazado ahí edu manco a juancito se viene el tiro libre a favor de san cosme somos más de 200 personas compartan 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 la transmisión compartiendo nos ayudan compartiendo nos ayudan hagan ahí es súper sencillo compartan la transmisión espera molina espera juancito espera vinicius se viene el tiro libre está juancito culebra finalmente con el balón atrás espera walter cruz adelantado está el sargento cano saludo para los chocos de invitarte lo tiene abrazado ahí corre a vinicius ahí increíble alguien que se pare esa pareja alguien que se pare esa pareja ahí está no lo suelta ahí está monchi carlito correa monchi sé que tiene familia en italia un abrazo para ellos el balón todavía no se va a jugar el balón lo va a tener ahí el cartel de san joven a dónde lo llevan a vinicius roja a los dos monchi carlito con no Me he quedado callado por lo que ha hecho el árbitro, ha expulsado, ha expulsado a Monchi Correa y a Vinicius. Esto es increíble, increíble, roja los dos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Que alguien me explique, si hay un árbitro, ahora viendo la transmisión, que de verdad me explique, por favor, ¿qué hizo el árbitro? Yo no vi agresión. El jugador obviamente está marcándolo muy pegado, aguantándolo, no vi falta. No vi falta. En serio, como dice acá Mario, es parte del mundialito, es cierto. Desde Vida y Salvador, gracias a Cristian García. No, en realidad es increíble esto. ¿Cómo van a expulsar de esta manera los dos jugadores? Ambos iban a la dividida. Y de manera limpia, eh. Pierde más para mí, ojo, no voy a desmerecer a Monchi, porque Monchi no es un jugador tanto de ofensiva, sino va más de marca en la mitad del campo, pero pierde más San Cosme en ofensiva. Ojo, en ofensiva, que no se malinterpreten mis palabras. San Cosme por Vinicius. Pierde más San Cosme por Vinicius. Es el que más generaba peligro. Monchi Correa, porque va, marca, mete presión, también, ¿no? Pero en el gol, pierde más San Cosme, ¿ah? A ver, lo dice por acá Gerson, por demorar el juego. Esa no es marca natural, si lo ves, tienes abrazado. Está entrenzado, es arroja para el defensa, no para el delantero. Esa es una marca limpia. Esa no es marca limpia. Eso es demorar el juego, pesa ya la advertencia. Válido comentario. Pero yo voy a quedarme con mi opinión. No vi falta. Obviamente lo tiene ahí. Lo tiene referenciado. Pero es parte de este campeonato, ¿no? Es la esencia del porvenir. 0-0, marcador. Es el primer tiempo. Y ya tenemos estas hermosas cositas que nos regala. El Mundialito de Porvenir. El que ingresó, ¿cómo se llama? Ayúdame, el Blancón del Cártel. El Blancón. El que ingresó, ¿cómo se llama? El Blancón del Cártel. El Blancón, el Blancón. Gracias, Luisito Campo Verde, por no saber los nombres de los jugadores. Va a jugar por aquí. Habrá pasado como unos 5 minutos, ¿no? En esto, ¿no? Increíble. Y nos ha jugado el tiro libre, ¿ah? Va por aquí ahora. Culebra, lateral. Puchungo de manos. Va de mano Puchungo. Largo en servicio está el Dair Cajeo con el balón. Arriba va a ir a luchar la Casas. Es rápido, Casas. Va a Casas, Casas está. La va a aguantar. En la marca estaba Juancito. Para mí no era roja, ¿eh? Con la marida era suficiente. Una llamada de tensión y ya está. El espectáculo es este, los agarrones. Por algo es el mundialito del porvenir, ¿no? Por algo. Se vieron lateral. A favor del cuadro. A ver. Aquí me va a sacar amarilla, ahí los árbitros. ¿Los árbitros tienen una gana de trabajar? Los árbitros han venido con una gana de trabajar, ¿ah? De hacerlas sencillas todas, ¿eh? Expulsar, amarilla. Compartan gente en el video. Vamos a llegar, ahí está, ahí por poco. Vamos a llegar a las 300 personas. Se aproximaba el cartel de Villa. Más o menos, ¿a qué hora va a terminar el primer tiempo? Largo el balón. Steve Panuro, gracias, saludos. Va a jugar el cuadro. del cártel de San Come desde la banda Papu Chungo de manos desde atrás Exa Rosales largo de servicio lo van a buscar a Molina aguantado por ahí Frances este es el partido de los defensas y los delanteros del pivot con los centrales por aquí va Molina justamente esto es el duelo falta hagan una falta Molina Marcos Antonio el Avis le dice un saludo para mi casa el pescado obviamente el pescado es Sebastián Ovando compártanle amigo gente por aquí lo va a votar Molina 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 está Juancito va a amagar Juancito Juancito está hay sobre la línea final del primer tiempo gente final de la primera mitad nos vamos al segundo tiempo y de derecha a izquierda el cárter de Villa no me digas no me digas que va a salir el sol para que el invoque más al lado no puedo hacer para que invoque el sol increíble lateral para el cuadro del cárter de San Cosme va de mano Walter Cruz el servicio para Juancito lo buscaban ahí estaba Juancito Bulegra también el canario caza largo el balón por aquí lo va a tener no llegaba el esférico al canario al sargento Cano para el cártel de San Cosme el cabezazo de Frances el rechazo otra vez por parte de Walter Cruz va Juancito en ofensiva largo el balón por parte de Chumpitaz le va a luchar Casas Frances avanza Frances la pisa Frances fuera el balón por aquí va Casas está con Frances Casas la marca es de Juancito cera cera el marcador duelo de cártel de Villa versus San Cosme por aquí va la plancha de Exa Rosales la buscaba Cano comparte la transmisión y comenta desde qué parte nos ves desde qué parte del Perú desde qué distrito de Lima nos ves ya jugó por aquí está lo tienen agarrado a Cano había una falta tarjeta tarjeta María para Culebra tarjeta María para Frances en el piso está Walter Cruz sentido desde Cicuán y Cusco gracias Víctor Aedo Barragán desde qué parte nos ves comenta dale like comparte somos Ponceport estamos de vuelta y para quedarnos está sentido ahí Walter Cruz qué es eso le pregunta Exa a los árbitros parece que fue un codazo ahí saludos para la gente del Agustín no puede Defensor 7 de Octubre desde qué parte nos ves yo soy de Pucalpa les comento gente un saludo para toda la linda gente de la selva Pucalpa Iquito Tarapoto Madre de Dios San Martín Tingo María Aguaitía Contamana Orellana si me olvido de alguna ciudad avísenme Campo Verde en Ucayana Quiramos a 34 la gente mala en el sur la gente rico Agucho se paralizan las acciones porque está sangrando Walter Cruz Alguien por ahí comentó y no hay ambulancias tiene toda la razón tiene toda la razón tiene toda la razón a quien comentó en ese y yo lo respaldo le doy le doy la derecha no hay ambulancias aquí debería la organización solamente creo que eso falta eso y el no sé si voy a decirlo correctamente pero despilibrilador está bien dicho para cualquier emergencia no es necesario siempre saludos para la gente de Satipo ahí está Talaya claro Ayacucho Vista Alegre de Campo Verde José Claudio Panduro José Claudio un abrazo para ti hermano gracias por vernos me acordé de Campo Verde yo soy de Pucalpa he ido a Campo Verde saludo saludo para la gente escúchale me dice saludo para la gente de Rico Agucho saludo saludo Obel Oro de Huancabelica Huaycán saludo para la gente de Huancaya Prima para Daniel Rivera por aquí va Cano la vamos a buscar Casas va a salir tocando Culebra ingresó Vega saludo para Vanessa increíble Daniel Rivera Simón se viene en la Superliga de Fútbol 7 en Apurímac se va a jugar en Abancay así que atentos a toda la gente de Abancay en la región de Apurímac se viene en la Superliga de Fútbol 7 en los próximos días habrá más información al respecto un abrazo Satipo gracias papá feliz trabajador también para ti Ángel Gaspar la familia Córdoba por venir Lucy la sana ay 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 por aquí va Vega la va a pisar Vega avanza el Tigre falta a favor de San Cosme está saliendo el gringo está saliendo el gringo para que lo invoqué no pose más al lado que abuso y ya me tocó el sechago en la cara siente el bochorno y nosotros también no saqué bloqueador fue la peor decisión que he tomado hoy en todo el día no sacar bloqueador por eso usen bloqueador gente que los rayos están potentes vamos a llegar a las 300 personas desde que parte nos ve comenta dale like comparte si has compartido comenta ahí compartí y yo te mando tu saludo si has compartido ojo ya lo compartí y te mando tu saludo especial acá estamos en prolongación para ir a cocha cuadra 6 en el mundialito del porvenir se va a jugar ahora cano acá me preguntan como comparto ahorita les muestro compartir acá compartir ahora listo ya está va a jugar por aquí frances sencillito dos utilizadas saludos para la gente de Villa Salvador están jugando el cartel de vida va por aquí frances la marca es de culebra va frances busca apoyarse con va frances nadie se demuestra va frances va a sacar el disparo frances exa rosales atento saludo para Luis Santiago saludo para Mario Cuadros la familia Castro en San Martín desde Pisco ahí está la familia Mancilla la gente de Villa Salvador si ya has compartido comenta ya compartí al Cerro Camote la familia Palomino Cabrera ha ganado un córner ¿o no? ¿ha ganado un córner o no? córner ¿no? lateral 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 para el cuadro del cártel de San Cosme le vamos a meter un poquito de zoom a la este es el segundo tiempo gente para los que recién se enganchan segundo tiempo segundo tiempo saludos para mi jefa Bárbara Sánchez que me dio permiso de faltar para ver el movimiento por hoy ay 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 gracias ahí estaba el disparo cerca intentaba por aquí cártel de San Cosme va a salir Villa Caqueo Frances se le fue el balón a Casas 0 a 0 el marcador somos más de 300 personas 0 a 0 el marcador gente saludo para Gracián y Quispe gracias papi gracias gracias comparta transmisión gente por aquí va Canario Casas Caqueo Frances va a presionar Culebra Caqueo ahora el portero del cárter del vío va a jugar largo para buscar la presencia aquí va Walter Cruz en la marca falta tarjeta para Chumpitas ha cobrado una falta para adentro el árbitro saludo para la gente de la esperanza feliz trabajador gracias León Briceño saludo para Roberto de Rosario Cabrera ahí hay la gente que chamea en el día de trabajador saludo para la gente Grijalva gracias Cerro de Paz abrazo 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 Villoquendo va a jugar por aquí la gente está presente la gente colabora con los comentarios de qué parte nos ven compartan compartan la transmisión gente para llegar a más personas somos Poncepor y estamos desde las 4 de la mañana aquí en el Porvenir que valga la pena esto por aquí va justamente Juancito no podía el cabezazo arriba del guante cruz la va a luchar Juancito el control de Franche largo el balón para que lo tengo por aquí Walter abajo viva Molina ahí en la lucha saludo para la gente de Villoquendo la gente que está chambeando en el 10 trabajador lateral a favor del cártel del cártel de San Cosme saludo para Lenca Palomino de Japón la familia Panta para la señora Ana de Tacna Arequipa para la familia Cortez ahí está Vega el balón hacia el arco controla bien Aldair Cajeo va a salir jugando Frances avanza Frances el pase para el Canario Casas el pensante la marca de Juancito va Frances en individual ha pasado Frances la va a tener Cano por aquí lo va a aguantar Cano 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 está a falta compartan compartan la gente de la transmisión si compartiste comenta ya compartí se viene después el primer partido de los cuartos de final como va San Cosme 0-0 marcador va por aquí el balón para Frances Acalipano desviado desde España Valencia poshombre ole nos vende desde España vamos a ver Saludos para la señora Luisita Que está preparando los chavos El cabezazo de Frances La va a luchar por aquí Cano La aguanta Cano Casas Juancito Mano Se enfrentan El cártel de San Cosme Versus el cártel de Villa Los partidos que nos han dado estos muchachos Cero a cero el marcador Van a jugar por aquí Casas El pensante Frances Caqueo Frances nuevamente El balón para Casas Va por aquí Casas La va a matar Casas A que le paro Tarjeta María para Puchungo Si termina empatado Por el momento está pasando el cártel de San Cosme Por la falta Por los corners Las estadísticas lo tiene a su favor Después de partido Purito por venir versus íntimo de Manzanilla Va por aquí a lucharla Falta Es de Nueva York La gente apostando por Purito por venir El cuadro local Va a Casas El pensante El canario Caqueo Va a jugar por aquí Frances Va a sacar el disparo Corner Este corner Le está dando la clasificación Al cártel de Villa Vigente De Lima Sur Este corner Le ha dado vida Va a ser o ser el marcador Pero le da vida Al cártel de Villa Bueno Bueno Las cosas están caldeando un poquito Saludos para Juan Pinto Dice por acá Que no ha ido en casa Por ver el partido Luisa Díaz Ahí está la familia Qué lindo Qué lindo cierre El corner Le dio vida A cártel de Villa A ver la gente Se metió al campo La gente se metió al campo Con la policía No es Con la policía No es Saludos desde Georgia Para gente de Ate Para su esposa Marisa Rosana Víctor Hugo Gamarra Quién ganó Por el momento Por el momento Cártel de Villa Con el corner A favor A ver No sé No sé si lo acabó No sé si lo acabó Lo acabó Acabó el árbitro El partido Ha pasado ¿Ha pasado quién? El cártel de Villa Ha pasado el cártel de Villa Gente El corner Le dio vida Al final Y venimos Con el primer partido De los cuartos Purito por venir Besos íntimos De Manzanilla Duelo de Blanqueazules Regresamos ¡Gracias!